Oye princesita quiero decirte mil cosas Pero no me alcanza el tiempo Por eso te doy mis plosas No hay nada comparado con tu belleza infinita Por eso siempre te digo que eres la más bonita Me la paso todo el tiempo Pensando solo en ti Sé que solo es un capricho Te quiero solo para mí Sé que tal vez no me creas Iluminas mi vivir Por eso sé que lo que siento Es solo para ti No sé que es lo que siento Cada que te veo Tú serás mi princesa Y yo ser tu rey feo Seremos Adán y Eva Junto a ti en el paraíso Me veo todo lo que me digas Y viene de ti Lo creo Cada que pienso en ti Y me quedo embobado Pues claro que si me tienes muy enamorado Que suerte he tenido en que te quedes tú a mi lado Tanta belleza junta me tiene impresionado Cada que me escribes o me dices un te amo Mi corazón se exalta pues tu alma ya reclamo Me encanta hablar con ella cada noche que la llamo Por ella daría todo porque sé que yo la amo Me la paso todo el tiempo Pensando solo en ti Sé que solo es un capricho Te quiero solo para mí Sé que tal vez no me creas Iluminas mi vivir Por eso sé que lo que siento Es solo para ti Espero no me dejes o perder la cordura No sé que me hiciste Tengo una atadura En el corazón mi amor a diario por ti madura Tu muy inocentillo con mi alma oscura Eres la mujer por la que calmaría mi locura Sin duda eres una bella y hermosa escultura Me gusta ver a diario tu linda imagen tan pura Eres una mujer con una excelente figura Me encanta que a diario me demuestres tu ternura También cuando usas un bello toque de tu dulzura No sé por qué siento que tú serás mi única cura Para este corazón enamorado que por ti perdura Me la paso todo el tiempo Pensando solo en ti Sé que solo es un capricho Te quiero solo para mí Sé que tal vez no me creas Iluminas mi vivir Por eso sé que lo que siento Es solo para ti Me la paso todo el tiempo Pensando solo en ti Sé que solo es un capricho Te quiero solo para mí Te quiero solo para mí Te quiero solo para mí